jajajaja Alemán no te ahogues que te estoy sacando de detrás Alemán no te muevas déjate ahí estáte te quiero pegarme el kayak tuyo para que te se te haga mas fácil trepar te vas a tirar de pecho encima del asiento y después te vas a ir acomodando de pecho no de espalda no nos pires a nosotros que se me cae la cámara al piso tírate ahí de pecho de pecho encima de ahí ahora vas acomodándote como si te fueras a sentar las nalgas ahí esta pobreza pobre si yo le iba hasta la quise iba de boca si no le iba hasta la quise iba de boca no te cargas no dejes la gorra ah? yo le voy a mojarme todavía ah pues mojate carajo tírate para que no seas el único yo me quiero mojar coño yo no quiero irme sin mojarme ahora es que va la caída coño por joder con una jodida cámara una foto en cuestión de minutos o de segundos cae pues échate más para allá es que no te puedo coger en la caída no no caes allá dale para atrás dale para atrás ay se fue el eso no te preocupes eso está marrado es que yo no estoy en video es que yo no estoy en video déjame sacar el video que cosa linda deja callarme porque se daña el video hablando porquería cuéntame la que fueron no ve a los aquellos cuantos se miran yo estoy seguro que según se monta así así se va a bajar pero ahora la foto no va a se va a ver locura esto es todo ah ese es video verdad ese es video esta brutal esta brutal pégate para allá pégate para allá y con 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 no paro el video porque le voy a sacar foto